Música Como ya se viene realizando en el hall central de nuestra universidad, se encuentra expuesto otro mural sobre pensadores latinoamericanos, en esta oportunidad dedicado a la figura de José Carlos Mariátegui. La importancia de Mariátegui, que es un hombre que murió muy joven, a los 36 años, tiene que ver con que dentro de su posición marxista, consideró claramente la posición de lo que significaba la realidad nacional de los pueblos indígenas en los cuales él estaba investigando. O sea, lo que buscamos es justamente esa mirada propia, esa mirada latinoamericana que tienen algunos de estos pensadores, sin interesar si su orientación es marxista o no. En este caso, él fue fundador del Partido Comunista peruano, o de una formación que fue la proto-formación del Partido Comunista, porque él se murió antes de que finalmente fuera fundado. Y él plantea que la problemática latinoamericana no se va a solucionar en tanto y en cuanto no se solucione el problema del indio. El problema del indio tenía que ver exactamente cómo se soluciona la vigencia y la herencia indígena, o ahora sería indígena, campesina o comunitaria, en la resolución de los problemas políticos concretos de Latinoamérica. Y ahí es cuando él le hace una contribución muy grande, porque lo que hace es, utilizando categorías marxistas, la traslada, la reinventa y la repiensa para Latinoamérica. Planteándose además que la solución de los problemas latinoamericanos era la solución del problema del indio, pero además era la solución de toda Latinoamérica y hacia toda Latinoamérica. No había solución posible si no era continental. Y eso me parece que es el legado más importante que nos deja Mar y a ti. Esta muestra es organizada por la Red Nacional de Cátedras Martianas, el Programa de Estudios Latinoamericanos y el Centro de Estudios Políticos Arturo Jauretche del Centro de Política y Territorio de nuestra universidad.